y la iglesia, ¿verdad? pero la fe es de seguir y veo la vida cuando veo los niños contemplo la gracia de Dios como Dios nos regala la vida nosotros ya estamos de pasada, nosotros los mayores estamos de pasada los niños los niños vienen como cuando son las 5 de la mañana fresquitos nosotros ya estamos ya saliendo muchos de los jóvenes no digo se burlan sino a veces se ríen y dicen miran Julano ya está viejo ya está arrugado ya está canoso y déjenme decirle que cada día que va pasando nosotros es necesario de irle dando gracias a Dios por las canas a aquellas personas que ya tenemos el pelito blanco ¿sabe qué significa eso? significa ciudad a la ciudad celestial es que ya ha vivido mucho ya tiene que contar y ya tiene como dar un consejo a un joven a un niño si un anciano le dice a un joven hijo no te vayas por ese camino no tomes ese camino que ese camino es malo algo te puede ya tiene que contar algunos decimos yo ya estoy jodido ya ya estoy viejo mi hermano no está jodido denle gracias a Dios porque ya logró ver tuvo el privilegio de ver sus canitas de ver su pasita de gallina en sus ojos de ver sus arruguitas de ver que ahí se agarra el pellejito se le estira como que es las piscinas no hay que preocuparse hay que darle gracias a Dios dice San Pablo hay que tener un cambio de vida transformémonos a una vida nueva a la vida de Jesucristo a que cada día ir siendo mejores dice fíjense esta noche ustedes están compartiendo una alegría y con esa alegría la están compartiendo a los demás hermanos que invitaron a la fiesta pues pienso que así como yo me voy a ir contento hoy lleno de alegría también ustedes se van a ir para su casa contentos que qué bonita estuvo la noche qué bonita estuvo la asamblea oh qué bonito estuvo el mensaje ¿verdad? puede ser que unos digan qué bonito estuvo y puede ser que otros digan qué enfadados estuvo hoy como dijo un hermano un día de estos la celebración la plática de hoy no estuvo nada bonita no le gustó el mensaje él dijo en la plática de hoy no estuvo buena tal vez para otros sí pero para él no y es bonito un mensaje cuando sale de aquí y luego viene de regreso no crean ustedes que el mensaje si yo lo estoy dando es sólo para ustedes también es para mí también regresa a mí porque puede ser que una de las palabras que salieron de mi boca regresan para mí yo siempre he dicho a veces es bueno que cuando vamos a dar un mensaje cuando damos un mensaje mirarnos mirarnos al espejo lo que el mensaje dice ¿estaré yo cumpliendo? si lo que yo dije lo estoy cumpliendo mis hermanos la palabra de Dios llega a nuestra mente a nuestro corazón sale y vuelve a adentrar dándonos un escarmiento no celebrar porque es compromiso celebrar sino celebrar hablar de la palabra de Cristo porque es obligación es un derecho es un derecho llevar la palabra hablar de Cristo a tener un cambio de vida a ser mejor que cada día que vamos viviendo nosotros ser mejores y a San Pablo dice ya no se peleen que ya no hayan pleitos entre ustedes que difícil es hermanos que difícil es vivir en paz porque a veces no nos llevamos con los vecinos recuerdo unas palabras de una pues no señora sino bueno ya va a ser que es el señora pero en el tiempo estaba joven yo mejor vivo allá en la finca dijo allá no me doy cuenta si hablan de mí o se ríen de mí si hago bulla no me dicen que mucha bulla hago pero vivir en el pueblo dijo que mucha bulla hace que se acuesta tarde que se levanta tarde que esto que el otro que mírenla y que difícil vivir en el pueblo por dos situaciones si te acuestas tarde te critican te levantas tarde te critican te acuestas temprano dicen que ligero busco el palo ¿eh? que difícil vivir en un pueblo grande donde donde estamos los vecinos pegados así las casitas que difícil dice San Francisco decía San Francisco decía ayúdame señor a entender y no esperar ser entendido amar a no esperar ser amado pero que difícil es no hay cosa más difícil aceptar y escuchar que te digan que fulano que fulana dijo esto y empiezan ¿sabe qué hace esta persona? enfermar su mente enfermar su corazón lastimar sus sentimientos yo le puedo decir a usted no le haga caso déjela que hable déjelo que hable es fácil decir no se preocupe déjelo que diga lo que diga para mí es difícil pero qué difícil es para la persona que escucha lo que dicen de él su corazón ya está lastimado yo he visto personas llorar de sentimientos cuando hablan mal de él qué difícil tener el corazón que tuvo Jesús qué difícil un corazón totalmente comprensivo lleno de bondad lleno de amor lleno de misericordia donde tuvo que soportar todo qué difícil para nosotros soportar y somos cristianos perseveramos en la iglesia pero la lengua parece resortera no se aguanta por hablar es difícil es difícil para nosotros aceptar todo cuanto venga sobre nosotros si recuerdan la barca donde estuvo Jesús con sus discípulos dice que se vino una gran tempestad y empezaron los discípulos a preocuparse y de esas tempestades que pasaron los discípulos en esa barca con Jesús también hoy nuestras familias nuestros matrimonios sufren tempestades unas y mejores que otras como críticas como burlas díceres pobrezas y cuantas cosas sufren la familia de Dios los hogares los matrimonios sufren demasiado porque el papá no se lleva con sus hijos no se lleva con su familia por eso dice San Pablo estamos en tiempos difíciles donde nos cuesta entendernos hay familias que viven en guerra en pleitos y dice San Pablo ya no se peleen que ya no hagan discordias que ya no hagan envidia que no hagan lujuria pero nosotros nos cuesta ser humildes nos cuesta acercarnos a la iglesia de una manera sencilla si no vamos bien vestidos mejor no vamos hay no que mi vestido no acoteja con mis sandalias que es que mi pantalón no acoteja con el color de los zapatos que mis aretes no acotejan se llama lujuria es una lástima con el mundo actual el mundo no está arrebatando solamente jóvenes el mundo está arrebatando también ancianos ustedes han visto señoras con su pelito pintado en licraditas quieren poner este tacón alto para verse más grandes no podemos ser humildes no podemos ser sencillos nosotros san paul en algunos mensajes le dije a las hermanas hembras ya apártense de esos peinados rebuscados dice verdad así dice san paulo ah porque ahora no hombre ahora las muchachas quieren andar un pelito diferente un pelo de un color y otro pelo de otro color ya no queremos nosotros ser sencillos fíjense que Dios nos hizo unas cejitas bien bonitas y que hacemos nosotros decimos a una tenaza para arrancarlos y a tatuarlas ya nosotros no somos fotogénicos ya somos filtrogénicos ah porque con filtro si somos bonitos sin el filtro toméme una foto a mí sin el filtro ay que viejito tan feo verdad ah pero con filtro hasta la esposa se le queda bien cachulada no no fíjense que una una mujer una mujer mató a su marido porque andaba en el teléfono mensajes bien bonitos ni ella misma se reconoció porque una cosa es con filtro y otra cosa ya es en la en la piedra de moler pensó que era otra estamos jodidos nosotros y bien jodidos porque estamos porque estamos muy apartados de la gracia de jesús muy apartados san pablo nos exhorta de muchas maneras la última frase dice más bien revístanse del señor jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne ese es un problema para nosotros los varones un problema serio tenemos esposa en la casa y miramos otra bonita claro la casa tiene que estar feita verdad porque nosotros la descuidamos no le damos el tiempo que se merece la tenemos descuidada la tenemos como como esclava para que lave para que haga tortilla para que cuide los niños para todo el oficio si es posible le compro un asadón porque hay que ser milpa pero el sábado él se viste bien y arranca para el pueblo para la entrada verdad que si que lindas muchachas para ver allá y descuida la que tiene luego luego olvidamos aquellos piropos bonitos que le decíamos porque cuando solo éramos novios tenía chance para peinarse no tenía chance para alinearse las cejitas para para pasarse un pintalabios o que se yo no tantas cosas que hay para las hembras bonitas pero ya con hijos no hay chance ni de peinarse ya no hay chance y nosotros olvidamos aquel gran amor que le prometimos olvidamos todos aquellos piropos bonitos que le damos como la que tenemos en casa ya no le queda tiempo de peinarse y miramos otra peinadita cachula no yo siempre me regañen a veces porque que loco que no se que es mi esposa verdad dice dice un muchacho me enseña un teléfono mire me dice que si donde esta cipota que pedazo cipota me dijo y el otro pedazo le digo yo el me dijo un pedazo y el otro pedazo donde esta no hombre mire y usted entera una lista de fotos así en el teléfono se llama ignorancia así se llama lo que hay en nosotros los varones se llama ignorancia todas son bonitas todas descuidadas es que están mi hermano un modesto cuando se casó miraba chula su esposa verdad que si uy hombre que chulada le decía y hoy como la mira siempre bonita verdad pero no le dice estamos jodidos amor bueno les estoy hablando de esta manera para que no se me duerman le digo a mi esposa yo amor le digo si me volviera a tocar a casarme con usted le digo no lo pienso dos veces y le digo si quiero y pego tres brincos y de mi que piensa me dice yo tanteo le digo que cuando usted le dicen acepta este hombre como su esposo usted puede hacer un brinco diciendo que no le dijo y que come que adivina me dice la mujer ligerito cambia yo imagínense quiere decir que que con poquito cabió mis flores y yo quedo solito esto es para verdad sonreír a la vida hay que sonreírle que feo se mira un hombre amargado verdad que si una mujer amargada que fea se mira saben que la sonrisa llena el corazón de felicidad cuando uno sonríe los ojitos brillan de felicidad pero un corazón triste nuestros ojos están tristes reflejan tristeza no alegría mis hermanos yo no quisiera enfadarles solo quiero decirles que hay que seguir adelante cerca de Dios esta temporadita les dije al principio estoy un poquito ahí verdad con las celebraciones estoy leyendo un libro que se llama cada momento en la presencia de Jesucristo y ese libro pues está muy precioso como que ayuda a levantar el ánimo ayuda a seguir adelante porque suelto de las manos de Jesús no somos nada yo siempre cuento anécdotas dices en cierta ocasión un hombre anduvo enamorado de Jesús tiempo junto buenos amigos y todas las noches caminaba todas las noches caminaba por la playa del mar cierto tiempo él siempre que iba a la playa miraba dos huellas las huellas de él y las huellas de eso mismo un tiempo se apartó se apartó del amor de Cristo se tiró a las borracheras anduvo desperdigado y cuando se acordaba iba a la playa a caminar pero a la par de él solo la goya de él las de Jesús ya no estaban un día reconoció y dijo reconozco que he fallado me ha apartado del amor de Jesús y llega se arrodilla y le dice Señor ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has dejado solo? Jesús le dijo no te he dejado solo siempre he estado contigo las huellas que tú ves son mis huellas siempre te he cargado a mis espaldas mis hermanos Dios no está lejos de nosotros Dios no se aleja de nosotros somos nosotros quienes nos alejamos de Jesús Jesús siempre anda con nosotros Jesús está donde usted está en su casa en su trabajo en la noche que duerme ahí está Jesús y cuando usted duerme él ahí está cuando usted despierta ahí está con usted y si usted vuelve a ver la luz del día es porque Jesús no ha vuelto a la vida y por eso Dios o Jesús es digno de darle gracias a cada momento cada instante cada latido de nuestro corazón es porque Jesús lo permite yo me alegro cuando veo a los niños como dije al principio son el futuro de la iglesia porque nosotros estamos de pasada ya nosotros ya estamos ahí como por las cuatro de la tarde cualquier ratito el sol se esconde y quedamos en la oscuridad acuérdense lo que dije que el que ya tiene el pelito blanco es seña que está cerca de la ciudad celestial yo quiero pintármelo pero como que dice para tener el tiempo el tiempo ya no se detiene ¿verdad que no? ya estamos avanzados ahí vamos y que sea Dios quien nos siga ayudando mis hermanos con este corto mensaje me quedo que sea Dios quien nos ayude hacia adelante que Dios nos bendiga y que sigamos adelante y que Dios no se olvide de nosotros y que nosotros no nos olvidemos de él yo digo siempre señor no permitas que mi mano se suelte de la tuya porque si mi mano se suelta de la de él nos vamos no hay vuelta de hoja ahorita todavía estamos vivitos hay que seguir adelante luchando a que la gracia de Dios nos acompañe siempre y para los cumpleaños ¿verdad? muchos años años que vengan sobre ellos llenos de salud mi hermano Helvin va a continuar porque el aplauso hermanos todos contemplado y hemos escuchado la bendita palabra del Señor con su título o tema hijos de la luz por eso por eso hermanos esta lectura nos invita en el primer versículo comprendan en que tiempo estamos en que tiempo estamos ahora van a decir estamos en febrero estamos en el dos mil veintitrés en que tiempo estamos tiempo de prepararnos porque no sabemos cuando el Señor viene para nosotros pongámosle de pie hermanos todo el Señor sea para el Señor quien va a venir a este lugar ha venido con un propósito recordemos que la iglesia de Cristo tiene que estar ¿cómo tiene que estar la iglesia de Cristo? listo listo pero también tiene que estar alegre muchas veces dicen que los católicos son bien aburridos mentirosos como era así el aburrido es usted o yo todo aquel hermanito que dice que el católico es aburrido y estresado díganle mentiroso a usted el aburrido hay un canto que no sé la gente está diciendo que el católico es aburrido pero está díganle eso es mentira pónganse así vamos a cantar una alabanza con pista para que verifiquemos el nombre del Señor ¿quién vive? ¿quién vive? y a su nombre y a su nombre y a su pueblo y al diablo y al diablo bueno vamos a preparar unos coretos de los más conocidos que tenemos por acá que todo sea para la honra y don de nuestro Padre celestial hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para ti vamos a usar este core a ver las palmas que se escuchen para el Señor sin pie sin pie maravilloso hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para tú hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para tú que el hombre de tierra nueva donde vamos a vivir que el hombre de tierra nueva donde vamos a vivir alabando hermanos alabando alabando hermanos alabando alabando hermanos alabando como todos de la mañana alabando hermanos alabando alabando hermanos alabando alabando hermanos alabando como todos de la mañana así, así, así a él así se alaba manos arriba así, así, así así se alaba Dios que lindo se ve y fue el gobierno maravilloso se ve y fue el gobierno de Dios así, así, así así se alaba 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 Dios Y a su nombre, y a su nombre, y con Jesús y María, con Jesús y María, gloria a Dios. Vamos a cantar la canción de este alma, ayúdame a su meta. La Biblia para mí y es para ti, hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para ti. Cielo, nieve, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Saltando, hermano, saltando, 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 hermano, saltando como poderos de la manada. Saltan, hermano, saltando, saltan, hermano, saltando, saltan, hermano, saltando como poderos de la manada. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo sea, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo, suerte los aplausos para el Señor. Bien, así que vamos a entrar a un momento de participación, porque ya entramos prácticamente al momento de felicitar a lo cumpleañero. Así que, hermanos, cuán hermoso es el Señor. ¿Cuántos quieren irse ya? Levanta la mano que se quiere ir. Levanta la mano que no se quiere ir. No les creo, para nada, porque si les digo no se quieren ir, me levantan la mano. Entonces, hermanos, cuando el Señor prepara esto, es que nosotros hay que disfrutarlo, hermanos. Amén. Porque, hermanos, esto, como dice el Padre de Arne, esto no es de todas las vías. Por eso, hermanos, tenemos que estar alegres en Cristo Jesús. Vamos a daros alguna participación a algún hermano o hermana que quiera cantar. Los hermanos de Pueblo Nuevo, Orlando, Nery, si no está, pasará a cantar un coro, una alabanza. Y después, pues, pasamos a las felicitaciones. Vamos a ver quién dice presente. Bueno, nuestro hermano Blanco viene con toda la actitud, mientras Nery se prepara con la guitarra. No me voy a tomar, no me voy a tomar. Bien, vamos a ver si podemos. Ya días no canto, eh. Dije al principio, unos carros que parquean, que si no nos calientan, no sirven. Bueno, yo, pues, siempre he dicho, la garganta mía no es tan cien. Ya, al no practicar, pues, como que ya quedamos como radio viejo. El volumen es parrido. Entonces, si no están muy cansados, pues, pónense de pie y a espantar el frío, ¿verdad?, con esas palmas. Yo creo que ya se fueron, ¿verdad?, no miro ya, miro la silla pa' silla. Los corros conocidos para que me acompañen, ¿eh?, porque si cantamos un de los que yo he hecho, no me lo van a acompañar. Entonces, los viejitos, los viejitos pero bonitos. ¿Verdad? Mira, mi hermano, eh, sea alegre porque digo, los viejitos son bonitos. Vamos a ver si comenzamos con el canto conocido, la gloria del Señor. Vamos a esas palmas, pues. La gloria del Señor cayó en la china y sacó el monte de clara, porque Dios te estaba ahí. La gloria del Señor cayó en la china y sacó el monte de clara, porque Dios te estaba ahí. Y Dios te estaba ahí, y Dios te estaba ahí. Y el monte temblaba, porque Dios te estaba ahí. Al profeta Moisés, en ella apareció el ángel del Señor cayó en la china y sacó el monte de clara. La gloria del Señor cayó en la china y sacó el monte de clara. Pero Moisés miraba en nuestra compañía en una llama de fuego, en una casería. Pero muy terminada, que no se consumía Trabajando, trabajando la gloria Trabajando la gloria del Señor Después de que la empezará, el Señor encenderá Trabajando la gloria del Señor Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas en el Espíritu negro Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Yo tengo una amiga que me da Que me ama, que me ama Yo tengo una amiga que me ama Tu nombre es Jesús de Nazaret Que me ama, que me ama Que me ama con tu tierno amor Hay una promesa en la Biblia que es para mí Y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti Que sonido de la Biblia que es para mí Si sonido de la Biblia que es para mí Dos de los lejos en la Biblia que es para mí Soltando el monó salto, salto el monó salto Saltan de mano, saltan de la boca, orteran de la mano Así, así, así te alaba a Dios 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 El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan alto que no puede estar abajo de él Tan alto que no puede estar afuera de él ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Viva la fe, viva la esperanza y del amor Viva la fe, viva la esperanza y del amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Que alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios, grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, que pueda hacer las cosas, como las que haces tu Señor. No hay Dios, que pueda hacer las cosas, como las que haces tu Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Si me faltan las dos, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alabo. No hay nadie jamás. ¿Qué pasó? Que ya me explicó. Estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de Jesús. Cantaré, 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 estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de Jesús. Porque Cristo ha tomado mi vida, la quiere contar. Porque Cristo ha tomado mi vida, la quiere contar. Tanta razón de Cristo y más ahora estoy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida, la quiere contar. Gloria a Dios. ¿Verdad que les dije que trata de quedarse, no, la voz? Y como, ¿verdad? Ya, como dijimos, estamos avanzados. Pero ahí vamos, ¿verdad? Nuestro hermano va a continuar, no sé si... Que sigues, pues. Bueno, no sé de alguien más que quiere cantar. Ahorita apenas son las cinco de la tarde. Diga al hermano que está al lado, ya te quiere asistir, dígale. Pregúntele, porque hay unos que ya no se aguantan por él. Si son tan sinceros que les dice Dios, sí. Hermanos, recordemos que no tenemos mucho tiempo para alegrarnos en el Señor. ¿Amén? Muchas veces no tenemos el tiempo para glorificar al Señor. Y este es el momento. No sabemos si mañana ya no vamos a estar. Como dice el Padre Ané, esto que hicimos hoy no se va a volver a repetir. Podrá haber otra oportunidad para no hacer lo mismo. No hacer lo mismo. Por eso, hermanos, hay que estar contentos. Vamos a ver, pónganseme de pie nuevamente. No sé si el hermano Nery quiere cantar unos coros. ¿Quiere cantar, Nery? Por eso estamos en la participación. Si las jóvenes quieren cantar en la pista, pues la pueden venir a cantar también. No, pues la cantamos nosotros acá. No, que me vengan a ayudar, yo lo que voy a ayudar. Genial. ¿Me dame un ratito para el sarayón? ¿Me dame un ratito para el sarayón? Vamos a ponernos de pie, yo sé que hay unos hermanitos que ya están cansados. Hay unos hermanitos que están cansados, pónganse de pie los que no están chineando. Alabar al Señor con alegría y gozo. En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarra. Vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarra. Cristo me dijo que me diga otra vez, que me diga otra vez, que me diga otra vez. Cristo me dijo que me diga otra vez, que me diga otra vez, que me diga otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy esperando. Y yo, y yo, y yo le estoy esperando. Mucha alegría y gozo, mucha alegría y gozo, mucha alegría y gozo. así, 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 así se agarrará así, 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 así se agarrará pero que lindo sea que quiero agradecer parezco, que bello que quiero agradecer como se lo que está a venir pero yo vine a lavar yo no se lo que está a venir pero yo vine a lavar Aleluya, aleluya, colina a la bar gebe Nunca sólo llevas a checos en venir, ha venido a la barrega Aleluya, aleluya, colina a la bar rebo Aleluya, aleluya a mi ni grava a Dios El Cristo que teníamos aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos pero lo sentimos Aleluya, aleluya a mi ni grava a Dios Aleluya, aleluya a mi ni grava a Dios Y los hombres que han venido, han venido a la baralla Y los hombres que han venido, han venido a la baralla Aleluya, 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 aleluya Y el Cristo me lo amo a ti, es un Cristo mío Y el Cristo me lo amo a ti, es un Cristo mío Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, dominada. Aleluya, aleluya, dominada. Las mujeres que han venido, han venido a la vida. Las mujeres que han venido, han venido a la vida. Aleluya, aleluya, han venido a la vida. Aleluya, aleluya, dominada. El Cristo que estaba aquí, el Cristo que estaba aquí. El Cristo que estaba aquí, el Cristo que estaba aquí. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, dominada. Aleluya, aleluya, dominada. Y los niños acá han venido, han venido a lavar a Dios Y los niños acá han venido, han venido a lavar a Dios Aleluya, aleluya, tu niña a lavar a Dios Aleluya, aleluya, tu niña a lavar a Dios El Cristo que ha dado aquí, es un Cristo vivo El Cristo que ha dado aquí, es un Cristo vivo aunque no es debo ver, pero nos sentimos Aleluya, Aleluya, domina la vara, y Hadam...! Y los del hogar se ha venido. Y los del hogar se han venido. Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Aleluya! 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 Bueno, también se choquea la garganta a Dios Bueno, hermanos, vamos a entrar a la felicitación Voy a invitar a la cumpleañera que se venga para aquí al frente Antes que se nos vayan los hermanos ¿Qué pasó con la compañera? Se va a dormir la compañera ¿Compleañera venga para acá? Voy a ver si puedo cantar el coro de felicitación Ya que no lo canto Bueno, no lo he cantado Simplemente le iniciamos con deseamos felicidades Pero vamos a iniciar ahí con el coro Tal vez no se me olvida En esta casa hemos venido, aunque sea por un momento Hemos venido a acelerar el día de tu nacimiento Que se venga doña Elvia para acá también Y ahora te lo dijimos Pero como esta niña acaba de nacer Entonces Me invitale que pase para acá también Para que la feliciten Ahí, para que la puedan pasar Venga para acá, no tenga pena Vamos a ver, vamos a ver si me sale el corito Ya que no lo he iniciado por ahí A ver pues Podemos pasar a felicitarnos los dos cumpleaños A ver pues A ver pues Venimos a celebrar el día de tu nacimiento No hay que alcanzar el goberín Aunque sea por un momento Venimos a celebrar el día de tu nacimiento Hoy la iglesia me desea felicidad Hoy la iglesia me desea felicidad Por cumplir un día de tu nacimiento Por cumplir un año en presencia del Señor Por cumplir un año más Y presencia del Señor Por cumplir un año más Y presencia del Señor Te desea felicidad Hoy la iglesia me desea felicidad Hoy la iglesia me desea felicidad Hoy la iglesia me desea Por cumplir un año en presencia del Señor Hoy la iglesia me desea felicidad 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 Por cumplir un año en presencia del Señor Ahora, los amigos, sus amigos le desean felicidades. Hoy que no tienes muchos amigos. Hoy su amigo le desean felicidades. Hoy cumplir un año más que su experiencia desea. Hoy su amigo le desean felicidades. Hoy su amigo le desean felicidades. Hoy su amigo le desean felicidades. Hoy cumplir un año más que su experiencia desea. Hoy su amigo le desean felicidades. Hoy cumplir un año más que su experiencia desea. Hoy su amigo le desean felicidades. Porque en su cumpleaños, porque felicitamos Porque felicitamos, por el corazón También le acercamos, a la juventud Que no tiene razón, que no tiene razón Que no tiene realidad, que no le conté Que no tiene razón, que no tiene razón Que no tiene razón, que no tiene razón Porque felicitamos ¡Que ven las compañeras! ¡Que ven las compañeras! Nosotros nos estamos para las compañeras Bueno, vamos a ver si cantamos Un Día Nuevo, lo vamos a hacer con pista. Muchas gracias a nuestro hermano Eddie, logró fabricar la pista. A que no le hemos cambiado alguna estrofa ahí, pero si nos recordamos la vamos a hacer. Vamos a ver todos los de pie los que están sentaditos, yo creo que ya están cansaditos. A ver, Un Día Nuevo. 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 ¡Puede la paz! ¡Esto es de la sombra! ¡Como va a ser la cintura y las decisiones! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya después si queremos cantar pues ya es problema de nosotros Pero vamos a pedir la bendición del Señor Recordemos que todo lo que inicia tiene un fin Es como usted cuando empieza un plato de comida Y tiene hambre Lo empieza y lo termina Así también son las cosas de Dios Cuando nosotros vamos a la Santa Celebración o a la Mesa No nos podemos ir en mediación de la Mesa o de la Celebración Porque no es así Entonces Vamos a inclinar nuestro rostro Hay de estar en el momento de oración Vamos a darle gracias a Dios Por este hermoso momento Que Él nos ha permitido estar aquí Cuentúenle su rostro Y dígale gracias a Jesús Por la vida que me concedes Por la bendición de estar en esta noche Y verme gozado a lo grande Por eso quiero darte las gracias Por estas cumpeañeras del día de hoy Por esta niña que nació de su corazón El poder celebrar así de esta manera Jesús Gracias también por su madre Que se encuentra con bien en Estados Unidos Bendice Jesús su esfuerzo, su trabajo Bendice de ese momento que ella escuchó de su hija Que quería una asamblea No hay más hermoso que celebrar la vida Sanamente y en presencia de Jesús Gracias Jesús Porque tú eres que has nacido En nuestro corazón Y has quedado con nosotros con un propósito Por lo cual Tenemos que luchar Tenemos que ser fuertes, valientes Tú sabes Jesús Que en esta comunidad Hay mucha necesidad espiritual Hay muchos que verdaderamente No han sentido esa gracia de ti Hay muchos Jesús Que todavía no han comprendido Que tu amor es grande Hay muchos que Todavía piensan que ir a la iglesia Nomás es por ir a platicar A reírse A observar Ayúdales para que puedan conocer Tu presencia real Digo una luz Infinita gracias Por estos hermanos de Pueblo Nuevo Que nos vinieron a acompañar Gracias Jesús por ellos Bendices Ese camino El día en que viajar Bendice mi casa Bendice mi familia Bendice mi vida Bendice mi madre Y a través de esa bendición Concedeme la salud Bendice mi vida Igual A través de esa bendición Concédeme la salud Y gracias a Jesús Por hacerme fuerte y valiente Porque todo Jesús es para ti El proceso que he iniciado Tiene un fin Pero un fin victorioso Y de victoria Gracias Jesús Por esas alabanzas Que salen de mi corazón Aunque no sean inspiradas Pero no es De mi corazón Hacerlo para ti Gracias Jesús Por esos hermanos Que nos estuvieron viendo A través de A través de Facebook Esas personas Que dejaron su comentario Bendice Jesús Aquellos hermanos Que se nos han ido Antes de terminar Esta reunión Bendice Jesús Aquellos hermanos Que nos han dicho Hermano Oren por mi Los hermanos Del ministerio Misioneros Para Cristo Los hermanos De Pueblo Nuevo Incluyendo Conquistando Conquistando Las ganaciones Para Cristo En el ministerio Pan de vida Péntaselos a todos ellos Y ayúdales Para que puedan seguir Y soportar Tantas dificultades Que se nos viven Gracias Jesús Por todo lo que nos has Permitido hacer Gracias por este Momento Tan hermoso Que nos permitiste Estar en este lugar Por todo lo que el Señor Ha hecho en nosotros Y lo seguirá haciendo En esta familia Y en todos los que estamos aquí Digamos gracias Señor Vamos a hacer la oración Que hoy en día Enseñamos los discípulos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Que vengan a nosotros Tu reino Haga Señor Tu santísima Amoridad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdón Nuestras ofensas Como también Nosotros proclamos A que nos ofenden Y no dejes caer En la mutación Y en el cielo De todo el mal Amén 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 Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito De ser fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rogas Siempre por nosotros Los pecadores Ahora Y en ahora De nuestra muerte Amén Bendice Jesús A tu pueblo Bendice esta familia Bendice a los cumpleañeros Bendice la comunidad Esta comunidad Bendice a los hermanos Del pueblo nuevo Nuestra parroquia Y bendice Jesús A nuestros párrocos Y concede el descanso eterno Al párroco Reginaldo Que descanse en tu presencia Y bendice a esta familia De las brisas Que han perdido A los seres queridos Bendice a los Jesús Y dale la fuerza Y esa bendición Para nosotros Para ellos Y para esta familia Y para los compañeros La decimos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la paz de nuestro Dios Este siempre con nosotros Como hermanos Nos vamos a salvar Con la mano Con los signos de paz Bueno hermanos Bueno hermanos Es así como hemos Cerrado con esta animación Dos horas Muy bonitas Esperando que no sea La primera Ni la última Más que te